¡Buenos días, Gaspar! ¡Nada de buenos días! ¡Ve a regresar el calendario! ¡Ja, ja, ja! Típico comentario de un güey que no es dios azteca. ¡No eres dios azteca, güey! ¡Ya vi bien y ni te pareces tanto! Aparte, la maldición de la Madera Eterna ya me la peló. Ya regresa el calend... ¡Noruego, qué pedo, güey! Es normal, Gaspar. Todas las mañanas mis chiquitín se ponen firmes. ¡Qué asco! Gaspar, ¿me puedes hacer unos huevitos benedictinos? ¡Estás imbécil, güey! ¡Ándale, no seas ojete! ¡Nad más haces los huevos poché! ¡Noruego! ¿Qué, Gaspar? ¿Qué pedo? ¡Ja, ja! ¡Mi príncipe sigue en alerta! ¡Salta de la cocina, güey! Me voy a confesar, Gaspar. ¿Cuál es el mandamiento de la chaqueta? ¡El sexto, güey! ¡Ya cae...! ¡Noruego, no mames! ¡Ja, ja! ¡Mi monaguillo está contento, Gaspar! ¡Estás en misa, güey! ¡Mira, Gaspar! ¡Puedo balancear un tostador en mi pito! ¡Güey, llevas todo el día así! ¡Deja el tostador! ¡Envidio coraje, güey! ¿Cómo se llamaba la maldición que te dijo el pasita? ¡La maldición de la Madera Eterna! ¡Ya te dio, güey! ¿Cómo crees, Gaspar? Se supone que le da a todas las personas que se robaron el calendario. ¿Y con quién te robaste el calendario? ¡Gaspar, tendrás una tacita de azúcar! ¡No mames! ¡Ya, noruego! ¡El Luzín, ¿qué hacen? ¡Noruego! ¡Luke! ¡Yo soy tu padre! ¡No! ¡Ya dejen de jugar espadazos con los pitos! ¡No son espadazos, son sables de luz! ¡Es lo mismo! ¡Es que no es una maldición! ¡Esto es una bendición, Gaspar! ¡Sí, Gaspar! ¡Es como tener un tercer brazo! ¡Ve como cargo tu teléfono! ¡Quita mi teléfono de ahí, pelucín! ¡Gaspar, como dicen en Estados Unidos! ¡Chilao! ¡Tranquilízate! ¡Estoy tranquilo! ¡Seguro estás un poco alterado por ver tanta testosterona! ¿Qué? ¡Sí, Gaspar! ¡Si quieres nada más no nos veas el pito y ya! ¡No te lo estaba viendo! ¡Estabas cargando mi celular con eso! ¡Oye, Gaspar! ¿No los puedes medir para ver quién lo tiene más grande? ¡Ya, noruego, caraja! ¡Mira, Gaspar! ¡Puedo hacer lagartija sin brazos! ¡Levántate, pelucín! ¡Mira, Gaspar! ¡Estás en el sillón sentadito y lo usas como charolita para tu plato! ¡Noruego, es peligroso estar así todo el día! ¡Ja, ja! ¡Qué ardido eres, güey! ¡Mira, Gaspar! ¡También puedo abrir y cerrar la puerta con mi pito! ¡Ve, fíjate! ¡Ya, güey! ¡La abro! ¡Ya! ¡La cierro! ¡Ya, pelucín! ¡La abro! ¡Pelucín! ¡La cierro! ¡Pelucín, ya! ¡Mira, Gaspar! ¡Puedo prender y apagar la tele! ¡Ya vi! ¡La prendo, la pago! ¡Ya! ¡La prendo, la pago! ¡Ya, güeyes! Estuvo buena la junta, ¿eh? ¿Entonces cómo me van a pagar? Dicen que por una cosa que se llama costo por millar, abuelo. O sea, ¿cómo? ¿Van a ser millones? No sé, depende de cuánta gente vea tus videos, pero... Voy a ser millonario, Jonathan. No, abuelo, espérate. Lo primero que voy a hacer es mandar a matar a todos mis enemigos. Todos están muertos ya, abuelo. ¡Cállate! Caraja, pero espérate, abuelo. Todavía ni sabes cuánto te van a... Lo segundo que voy a hacer es conseguirme un mejor representante, Jonathan. Johnny te pagaría bien, te daría beneficios, buenas vacaciones y sería una muy buena experiencia para ti. ¡Ya, abuelo! En serio, Johnny, trabaja conmigo, me puedes ayudar. Ok, está bien. Entonces estás contratado, ¿estás de acuerdo? De acuerdo. Yo todavía recuerdo mi primer trabajo, Jonathan. ¿En serio, abuelo? Yo le limpiaba los zapatos a los clientes de mi abuela. ¿En serio, abuelo? ¿Clientes de qué? Ellos le pagaban a mi abuela, me acuerdo, a veces por mensualidad o a veces por evento y... ¿Y para qué le pagaban, abuelo? Era asesoría contable, Jonathan. Ah, qué bueno. No es cierto, les chupaba el pita. Caraja, ¿pa' qué te pregunto? Bueno, pues vamos a festejar al chesuflé, yo invito. Gracias, abuelo. Jonathan. ¿Qué pasó, abuelo? Estás despedido por ineficiente y amateur. Caraja, sabía. Órale, Gaspar, disparame otro palo, por favor. Ya llevas cuatro, noruego. Es que no se me baja. ¿Pa' qué te robas el calendario? Gaspar, rómpemelo, por favor. ¿Qué? Rómpeme el pito, ya no lo aguanto. Agárralo como un... No mames. ...huesito de pollo y me lo rompes ya. Son los imbéciles. Gaspar, por favor. ¿Por favor qué? Es que me duele mucho, Gaspar, y ya rompí como tres calzones. Gaspar, dame una aspirina, por favor. ¿Ya te tomaste seis? Sí, pero esa nada más diluye la de agua y frótamela ahí. Estás imbécil, Pelucín. Y si le hablas a tu hermana, Gaspar, ella es experta en pitos. Ya no lo aguanto. Gaspar. ¿Qué pasó, Pelucín? Estoy viendo borroso. Ay, qué dolor. Estoy viendo borroso. ¿Cómo no, güey? ¿Tienen toda la sangre ahí? Gaspar, si me muero, por favor, dile a mis hermanos que los quiero mucho. No tienes hermanos, eres huérfano. Es que estoy delirando, Gaspar. Ya regresa en el calendario. ¿Sabías que mi papito una vez me llevó al súper y como no tenía dinero para pagarme, trató de cambiar por una sandía, pero no aceptaron porque dijeron que la sandía se podría en siete días y yo ya estaba podrido? Pelucín, ¿estás bien? Espera antes de que me vaya, acuérdate que tu hermana siempre fue una espanta. No mames. Gracias, abuelo. Estuvo delicioso el filete. Oye, Jonathan, ¿entonces cuándo me van a pagar? Al rato me mandan el pago, es electrónico. Ay, Johnny, qué día más bonito. En serio, estoy feliz. Qué bueno, abuelo. Mi primer millón, te despedí. Eso no estuvo tan padre, abuelo. Es más, Jonathan, ¿me dejas contratarte otra vez y luego volverte a despedir? Ya, abuelo. Y aparte, espérate a ver cuánto te van a pagar. ¿Quieres otro filete, Jonathan? No, abuelo, estaba carísimo. Típico comentario de un pobre. Abuelo, espérate a que te digan cuatro. Jonathan, ¿ves cuando alguien se gana la lotería o hereda mucho dinero y lo primero que dices ¿no voy a dejar que este dinero me cambie? Sí, abuelo. Bueno, pues yo voy a ser totalmente lo opuesto. No sabes cómo voy a cambiar. Abuelo, espérate. La gente va a decir, ¿cómo cambió el abuelo con tanto dinero? Y yo les voy a decir, chingate, pendeja. Abuelo. Y voy a quemar un billete de 100 dólares en su jeta. Abuelo, en serio, espérate. Ya llegó el pago, abuelo. A ver, ¿qué pasó? Es un poquito menos de lo que esperábamos, abuelo. ¿Qué? A ver. Abuelo, tranquilo. Te dije que... No, no, no te preocupes, Jonathan. Creo que mis expectativas fueron demasiado altas. ¿Eh? Fue mi culpa. ¿En serio? Sí, Johnny, no te preocupes. Ahorita venga. ¿En serio? ¿A dónde vas, abuelo? Ahorita venga, no te preocupes. ¿Ok? ¡Regresa el filete, Jonathan! ¿Qué haces, abuelo? ¡Regresa el pinche filete, güey! ¡Abuelo, ¿qué haces? ¡Ya me lo comí! ¡No me importa, guacaréalo! ¡Guacaréalo! ¡Caraja madre! ¡Ay, qué delicia que ya se nos bajó esto, pelucín! Y aparte aprendimos una buena erección, ¿eh? Ay, pelucín, bueno, pues ya vámonos, ¿no? Yo me voy a quedar un ratito más, noruego. Quiero ver todas las esculturas. Ok, pelucín, nos hablamos mañana. Buenos días, Gaspar. ¿Cómo se siente bien tener el pito flácido? Ya sé, noruego, pero fue su cul... ¿Qué pedo, noruego? ¿Qué, Gaspar? ¿Qué es esto, Gaspar? ¡Seguro es otra maldición! No, hombre, noruego, ¿cómo crees? Si ayer regresaron el calendario. ¡Tú mames, Gaspar! ¿Sí regresaron el calendario? Sí, güey, lo regresamos y luego ya me vine a la casa. ¿Cómo que te viniste? ¿Y pelucín qué? Se quedó viendo las esculturas. ¿Dejaste solo a pelucín en el museo? Sí, ¿qué? ¡Caraja, noruego! Pelucín, ¿qué hiciste? ¡Hola, Gaspar! ¿Qué se te ofrece? ¡Caraja, madre! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal de Comedy Central!